En fin, como podemos ver, los jóvenes de buena familia tenían buenas posibilidades de estudiar, aunque cabe señalar que en la época del emperador Vespasiano, quien estaba muy seriamente preocupado por lo que el dinero se iba de Roma, cabe señalar que Vespasiano era tan buen administrador como también famoso por su tacañería. Él prefirió, por ejemplo, hacer una especie de programas de intercambio, hablando con lenguaje moderno, invitando a Roma a los mejores maestros de Grecia o de Egipto para que dieran clases ahí y les ofrecía excelentes honorarios, más de lo que podían ganar en su país de origen. ¿Para qué? Para atraerlos a Roma, para que los jóvenes romanos no tuvieran la necesidad de viajar, de desplazarse lejos y no invirtieran dinero fuera de Roma, que mejor pagaran un buen rétor ahí mismo en Roma. Como podemos ver, todo era la política, todo era la cuestión de inversiones, sea hoy día, sea en la Roma de los Césares. Pero repito que solo unos pocos realmente afortunados tenían la posibilidad de estudiar con un rétor. A la edad de 16-17 años comenzaba una nueva etapa en la vida de un muchacho cuando oficialmente dejaba atrás su niñez y se convertía en ciudadano. Por lo general, todo comenzaba con la ceremonia de la imposición de la toga virilis, aquella famosa toga romana. Una especie de símbolo de la ciudadanía, de aquel prestigio, de aquel rasgo distintivo que destacaba a un ciudadano romano. Ni esclavos, ni extranjeros, ni mujeres, ni niños menores de edad tenían derecho a llevar esta prenda. Romanos, los señores del mundo, los que se visten con toga. Así señala el poeta Virgilio la importancia de aquella prenda, privilegio exclusivo de un ciudadano romano. Claro que esta ceremonia se celebraba siempre con toda la familia cuando el muchacho, al levantarse este día de su 16 o 17 cumpleaños, dependiendo, digamos, de los prodigios y, digamos, de la voluntad de la familia, que por primera vez dejaba a los lares, a aquellas divinidades del hogar, su bula de la infancia, aquel amuleto protector que llevaba en el cuello hasta aquel día tan importante. Y con ayuda de casi todos los varones de familia y de un esclavo especial, se ponían esta complicada prenda, una prenda que varios metros de tela, que tocaba ponerlo de una manera elegante para que además uno no se enredara con ella y no tropezaba al andar. Cabe señalar que con frecuencia esta prueba era tanto para el muchacho como para el esclavo encargado de vestirlo por primera vez. Luego, terminada la celebración familiar, comenzaba la celebración pública. Voy a leer también otro pequeño fragmento. A la parte casera de la ceremonia la sigue la parte pública, en la cual no pueden participar ni mujeres ni esclavos. Al salir de casa, en compañía de su padre y de su cuñado, Lucio vuelve a sentirse un tanto incómodo con la nueva atavío masculino. Le parece que todos los transeúntes se burlan de su torpeza, pero los dos hombres mayores lo tranquilizan con sonrisas y gestos alentadores. Los tres se dirigen al Capitolio, al templo de la diosa Juventus, hija de Júpiter Juno, que preside la vida humana entre la infancia y la madurez. Una vez dentro de la pequeña capilla, se inclinan frente a la estatua de la diosa, representada como una joven de bello rostro y mirada alegre, que tiene una corona de flores en la cabeza, una copa de oro en una mano, como recuerdo de su obligación a servir el néctar a los olímpicos, y una lira en la otra, como atributo de la alegría de la juventud. Acto seguido, el padre le entrega a su hijo un dinario de plata. El joven deposita la moneda sobre el altar de Juventus, y luego quema frente a su imagen un puñado de incienso. Cuando el aroma invade todo el recinto, el padre y el cuñado de Lucio sonríen satisfechos. La ofrenda ha sido aceptada, y la diosa acaba de tomar al joven bajo su protección. Cabe señalar que luego, después de esta ceremonia, todos se dirigían al foro, a aquel lugar público, a la curia del Senado, donde el muchacho, con su padre y otros familiares como testigos, sería inscrito en la lista de ciudadanos. Así como podemos ver, comenzaba su vida adulta, que ya tendría no solo privilegios de ser ciudadano, sino también todas las obligaciones. Una vez terminada la ceremonia, el muchacho comenzaba un nuevo periodo de su vida, conocido como tirocinio o virgin de rato, es decir, como una etapa previa de hacer su cursus honorum, aquella carrera política que hacían todos los jóvenes de buenas familias de ciudadanos romanos. Por lo general, el tirocinio incluía lo siguiente. El joven tenía que acompañar a su padre o algún otro familiar. Por lo general, buscaban a un cónsul, a un senador, algún familiar de más prestigio de la familia, a los tribunales, a las sesiones del Senado, cumpliendo para él algunos recados, actuando más que todo como su asistente, como una especie de secretario. Le ayudaba a redactar las cartas, a ver cómo se hacían los protocolos en las sesiones del Senado. También escuchaba los discursos de hombres sabios. En fin, cómo era hoy día la práctica del diploma para los estudiantes, como ya adquirían los primeros conocimientos prácticos en la carrera política. Paralelamente, todos los jóvenes romanos tenían que ocuparse de su forma física, entrenar en el campo de Marte, un lugar en las afueras de Roma, que era como el mayor gimnasio al cielo raso, donde hacían ejercicios de lucha, con frecuencia bajo la dirección de algún maestro, que con frecuencia era un gladiador liberado, los gladiadores que lograban obtener su libertad y ahora ganaban la vida como maestros de armas de los jóvenes. Ahí, como en los gimnasios modernos, existía todo un arsenal de artefactos, armas de madera, escudos, espadas y también algunos caballos para practicar la equitación. En este sentido, a los chicos los preparaban para la siguiente, para la primera etapa de su cursus honorum, de su carrera pública, que era el servicio militar. Cabe señalar que estos muchachos de buenas familias nunca entraban en las legiones como soldados rasos. Ya en una de las conferencias anteriores, hemos visto que un legionario raso firmaba un contrato por 25 años y eso es lo que duraba su servicio. En cambio, el servicio como parte de cursos honorum no duraba más que uno o dos años y el joven siempre entraba con el cargo de tribuno, tribuno militar. Oficialmente, tribuno militar es como un oficial de rango medio, pero yo diría que hoy día se asemeja más bien a lo que es soldado bachiller, un joven estudiante que no es soldado profesional. Tribunos rara vez luchaban en la batalla, para eso estaban legionarios y centuriones. Por lo general, un tribuno era como una especie de ordenanza del ayudante del legado, quien era el comandante de la legión. Con frecuencia, a los tribunos los llamaban soldados del escritorio. Más que todo, tenían que llevar a cabo la logística, la correspondencia personal del legato, aunque en caso de necesidad, también podían intervenir en las batallas, porque como se sabe, la situación en una legión fronteriza es impredecible. Y en este caso, como decían los centuriones, era una anécdota muy común, que decían, cuando tu tribuno te ordena algo, finge que lo estás escuchando con atención, y después haz todo lo contrario. Sí, como podemos ver, los centuriones entendían muy bien que estos muchachos, aunque su cargo era superior a los legionarios y los centuriones, no sabían casi nada de la estrategia militar. Pero, a veces sucedía que algún joven, que en vez de, digamos, pasar uno o dos años en el ejército como una simple obligación, cogía gusto a la vida militar, prefería seguir ya con la carrera militar en el rango de tribuno, y luego avanzando hasta comandante de una legión o gobernador con investidura consular de alguna provincia. Por ejemplo, así era el caso del emperador Trajano, quien, como se sabe, pasó prácticamente toda su juventud como tribuno militar en las legiones de la frontera. Y, en caso novelado, así, por ejemplo, era la suerte de Publio Emilio Camilo, protagonista de la saga Aventuras en los confines del mundo romano. Este personaje también se enamoró tanto del ejército que prefirió no cambiar su destino por la carrera política en Roma. Pero, en la mayoría de los casos, estos jóvenes volvían a Roma y comenzaban a escalar los niveles de la carrera política. Claro que el mayor sueño de cada familia romana era ver a su hijo convertido en un cónsul. Esto es en cuanto a los niños. ¿Y qué pasaba con las niñas romanas? Ya sabemos que ni siquiera tenían derecho al nombre propio y, por lo general, el destino de una mujer en Roma no era muy envidiable desde el punto de vista de las mujeres actuales. Por ejemplo, la niña tenía derecho a asistir en el colegio solo hasta la edad de 12 años, es decir, solo nivel literato, nivel literal, perdón, solo primaria. A partir de los 12 años se consideraba que ya era lista para el matrimonio. Claro que no todas las niñas se casaban a una edad tan temprana, pero, de todos modos, la mayoría entraban en la vida conyugal a la edad de 14, 15 años. Una joven, por ejemplo, de 19, 20 años y todavía soltera ya podía ser considerado en algún peligro. Comenzaban a correr malos rumores acerca de su familia. ¿Por qué la mantienen en casa? ¿Está enferma? ¿Tiene algún vicio? ¿Alguna enfermedad? Porque en Roma cabe señalar que la virginidad de una niña antes del matrimonio se consideraba algo muy y muy importante. Claro que algunos padres tampoco querían que sus hijas fueran de todo ignorantes y por eso, cuando la niña cumplía 12 años, aunque ya no podían enviarla al colegio sin manchar su reputación, en este caso, un gramático era invitado a la casa y a veces también se añadía, por ejemplo, un maestro de baile, maestro de música, maestro de canto, porque se consideraba que no habría nada malo si la niña aprendiera algo más. Pero, por ejemplo, ninguna niña nunca estudió con un rétor. ¿Por qué? Porque se consideraba que el rétor prepara a los jóvenes para la vida pública y las mujeres, de todos modos, siempre están lejos de la política. Aunque, como sabemos, no siempre era así, había mujeres romanas quienes manipulaban a los cónsules, a los emperadores, mejor que cualquier hombre. Por lo general, para una niña romana no había en la vida más que dos caminos. Primero, el matrimonio. Como yo dije, la mayoría se casaban a la edad de 14, 15 años y, como prácticamente nunca han tenido las posibilidades de conocer a los jóvenes de su edad fuera de la casa paterna, eran unos matrimonios acordados. Con los muchachos, los padres también solían ser muy posesivos. Por ejemplo, el padre de Lucio, el protagonista de Una vida en Roma, se considera un padre bastante liberal. ¿Por qué? Porque podemos ver, por ejemplo, cómo escoge la novia para su hijo. El poder del paterfamilias le concede el derecho de elegir cónyuge para su hijo o hija y, una vez tomada la decisión, no podrá ser discutida. Lucio siente que todo en su interior se tensiona como en vísperas de una batalla. El padre le dice, He seleccionado algunas candidatas que me parecen convenientes, pero te concedo el derecho a hacer la elección definitiva tú mismo. Acto seguido, comienza a nombrar a las posibles candidatas. Cornelia Sabina proviene de una familia muy antigua, pero un tanto empobrecida, así que no aportará ninguna dote. Julia Máxima es noble y también rica, pero de aspecto frágil e enfermizo, así que no podrá traer al mundo hijos sanos. Licinia Metela se ve fuerte y saludable, pero su madre y otras mujeres de su linaje no tienen buena reputación, debido a sus frecuentes citas con los gladiadores y aurigas del circo máximo. Cetroña de Silana es, sin lugar a dudas, la joven más bella de Roma, y además la única heredera de una considerable fortuna, pero su origen es demasiado humilde. Como podemos ver, es un padre liberal, porque lee ante su hijo la lista de las posibles candidatas para el matrimonio. La mayoría de los padres no hacían esto, simplemente le decían al hijo, te casarás con tal chica, porque yo considero que sería lo mejor para la familia y punto. Se conocían los casos de los hijos y más que todo de las hijas, quienes fueron malditos por sus padres por no haber aceptado este matrimonio. Se conocían los casos, por ejemplo, de las chicas, que cuando estas protestaban, por lo general, ¿qué se hacían? El paterfamilias tenían derecho de encerrarla en su alcoba y prohibir a la madre, a los sirvientes, a los esclavos, que no le dieran ni agua ni comida. Así que la chica, por lo general, en dos o tres días, o aceptaba o se moría de hambre y sed. Y nadie le, digamos, castigaría al padre por haber tratado a su hija con semejante crueldad. Claro que no todos los padres eran tan crueles, pero de todos modos, por lo general, inquebrantables en sus decisiones. Y también había otra forma de, digamos, la vida para una chica, que era el servicio a la diosa Vesta. En este caso, no toda niña servía para ser vestal. Primero, tenía que ser niña de una buena familia romana, tener ambos padres vivos, de ninguna manera no podía ser hija ni de padre ni de madre divorciada, una niña de buena salud, sin menor, digamos, daño físico, hasta, por ejemplo, una pequeña cicatriz o algún lunar inapropiado, podía descartar su elección. Y por ahí, muchas otras reglas. La mayoría de los vestales comenzaban su servicio a la edad de 7, 8 años. Diez años duraba el noviciado, la preparación, digamos, para el servicio religioso. Otros diez años duraba el mismo servicio. Y durante los últimos diez años, una vestal ya se volvía maestra, que enseñaba a las niñas pequeñas, a las nuevas vestales. Por un lado, la condición de una vestal era bastante privilegiada. Por ejemplo, se consideraba, si de pronto una procesión que llevaba a un hombre condenado a muerte, tropezaba en la calle con una vestal, el condenado era perdonado. En los circos, en los teatros, los palcos destinados a las vestales eran los más cómodos, casi tan cómodos como los palcos destinados a los emperadores y otros altos magistrados. Eran las únicas mujeres que gozaban de semejante privilegio. Y también, por ejemplo, en la calle, cuando una vestal viajaba siempre en su litera, litera por lo general con velos cerrados, nadie podía cerrarle el paso. Como podemos ver, era como hoy día cuando dejamos pasar a una ambulancia o a un carro de bomberos. Así de importante era una vestal. Pero por otro lado, la vida de los vestales no era nada fácil. Constante servicio religioso, las vigilias en el templo frente al fuego sagrado, se consideraba que si el fuego se apagaba, el castigo podía ser terrible, casi siempre, en este caso, la vestal terminaba azotada por el mismo pontífice máximo, el sacerdote supremo de Roma. Pero lo peor de todo es que sí, la vestal perdía la virginidad. En este caso, era condenado a muerte. Y la muerte para una vestal era realmente terrible. A ella la enterraban viva, en un sepulcro, digamos, subterráneo. Y como se consideraba que la persona de una vestal, de una servidora de vestas, era prácticamente inexpugnable, intocable, siempre le dejaban una lámpara, un poco de comida, algo de agua, imagínense, tan solo para prolongar su agonía. En ocasiones, digamos, una vestal pagando a algún familiar podía permitir que le vertieran en el agua algún veneno mortal y así podía morir sin una agonía larga y penosa. Pero tal vez lo morir no era lo peor. Yo siempre me pregunto, ¿y cómo era la vida de una vestal después de 30 años de servicio? Porque, completado este plazo, ella no podía permanecer en el templo. Tenía que salir, imagínense, después de este recinto amurallado donde había pasado la mayor parte de su vida y ojalá tuviera la familia que la acogiera. O como se conocían a veces casos de algunos hombres, algunos muchachos que estaban enamorados de una vestal terriblemente hasta perder la cabeza, pero, por supuesto, no quería ni la muerte de ella ni su propia. La aguardaba durante todos estos años que ella por fin entregara sus votos y saliera a la luz del día. Debían ser unos hombres muy valientes porque se consideraba que incluso libre de sus votos, una vestal que se casa, que pierde su virginidad, en este caso siempre terminará envidiada por la diosa Vesta, que como se sabe, era una diosa virgen, que jamás abandonó el Olimpo ni tuvo ningún amante y que, en tal caso, el esposo de una ex vestal rara vez será un hombre feliz. Muchos dicen que mueren en el primer año después del matrimonio. Así que, como podemos ver, pobre vestal. Yo creo que su destino podía ser comparado solo con el de una viuda en la India, que se consideraba que una vestal desposeída de sus votos traía mala suerte. Y, sin embargo, había historias de amor entre una vestal y algún hombre que la esperara de por vida y finalmente terminaban casados, aunque no creo que muy felices, tomando en cuenta todos esos augurios y, dudosamente, pudieran tener hijos. Porque la mujer, después de 30 años de servicio, ya, digamos, próxima a los 50 veces, ya era muy difícil que concibiera. Entre 40 y 50 años, en aquella época, ya se considera una mujer muy y muy mayor. Claro que había otra clase de tentaciones que podían desviar al hombre o a la mujer de aquel camino recto, de aquel camino, como podemos ver, tan pulcro. Como se sabe, en Roma había toda clase de vicios, relaciones amorosas en todas partes. A veces dicen que cómo trataban en Roma a los homosexuales o a las lesbianas. En realidad, en Roma ni siquiera existía este término, homosexualismo o el lesbianismo. Por ejemplo, se consideraba completamente normal si un hombre tuviera esta clase de relaciones con su esclavo doméstico. Al fin y a cabo, él te pertenece, puedes hacer con él lo que quieras. O, por ejemplo, con los gladiadores, con los actores, con los aúridos del circo. Es decir, estos hombres se consideraban de una categoría inferior a él. ¿Por qué, por ejemplo, tanto escándalo provocó la historia del joven Julio César cuando él, salvándose de las proscripciones del SILA, recuerdan que hemos hablado sobre estas tristemente famosas proscripciones en una de las conferencias anteriores, tuvo que huir de Roma, fue acogido en Bitinia, en Asia Menor, en la corte del rey Nicomedes. Y como corrían rumores, Nicomedes lo acogió, más que todo, atraído por la belleza viril del joven Julio. Pronto Julio César obtuvo el apodo de la reina de Bitinia. Corrían rumores porque decían que esto es inconcebible, un romano libre y como amante, en este caso, pasivo, de un rey extranjero. Por eso, pero cabe señalar que a Julio César esto no lo hirió en absoluto y no en vano mereció posteriormente el apodo de el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos. Pero sí, las relaciones entre dos romanos libres, más o menos de la misma edad y posición social, era mal visto. Así que, como podemos ver, el homosexualismo o el amor a la griega, como lo llamaban, no era tan divulgado en Roma como puede parecer a primera vista. A propósito, en el ejército, en las legiones romanas, aquel tipo de relaciones estaba terminantemente prohibido. Por ejemplo, había casos cuando unos soldados mataron al centurión que abusaba de ellos sexualmente, pero si, por ejemplo, un legionario tomaba un prisionero bárbaro, éste se consideraba su propiedad. Así que, si decidía tener con él cualquier clase de relación, esto era absolutamente normal. Lo mismo, por ejemplo, en cuanto a las mujeres, si una mujer tenía relaciones con alguien de su propio sexo y ésta era su servienta, su esclava, nadie veía en eso nada extraordinario, nada reprobable. también en Roma existían toda clase de prostíbulos, casas de placer y a veces la primera vez de un joven tenía lugar ahí, como por lo general solía ser la primera relación sexual de un joven romano. Casi siempre en la casa había alguna esclava joven, bonita y con frecuencia el paterfamilia le encargaba la tarea de instruir a su hijo sexualmente. Pero esto no siempre ocurría. Cabe señalar que con frecuencia también uno podía acudir a un prostíbulo. Voy a leer un fragmento de otra vez de una vida en Roma donde aparece la primera vez si podemos llamarlo así de Lucio el protagonista de esta novela quien visita una de estas casas con su amigo para que lo iniciara en esta clase de relaciones. Las paredes adornadas con pinturas de vivos colores llaman la atención de Lucio. Reconoce a Europa cabalgando desnuda sobre el lomo de Júpiter convertido en toro, a Danae bañándose bajo las brillantes chorros de la lluvia de oro, a Leda entrelazada con el cisne, a Peleo el padre de Aquiles luchando con Tetis que aparece con la cabeza y torso de mujer, y la parte inferior del cuerpo transformada en la escamosa cola de un monstruo marino, a Apolo abrazando el tronco de un laurel con el rostro y los pechos de Daphne y a otros dioses héroes. Lucio conoce todos esos mitos desde niño, pero ahora parecen adquirir un nuevo significado. Intenta imaginarse a sí mismo en el lugar de sus personajes, pero sus fantasías son interrumpidas por la aparición de una mujer vestida y peinada con sumo esmero. A primera vista parece joven, pero la gruesa capa de polvos y colores que cubre su rostro no logra disimular del todo profundas arrugas alrededor de sus ojos y de su boca. Creí que ya nos habías olvidado joventito, dice sonriendo. Su voz suena chillona y desagradable, incluso ahora que se esfuerza por hablar con amabilidad. ¿Cómo ves, querida Salonina? No te olvidé, así que estoy de regreso en compañía de mi amigo Lucio, responde el joven. Espero que aún tengas a aquella muchacha Ibera con cuerpo de diosa que me agradó tanto la vez pasada. La mujer cabecea negativamente y suspira con aflicción no disimulada. No eres el único que se beneficiaba de sus encantos. ¿Cómo es un lugar muy concurrido? Lo visitan muchos hombres importantes, tribunos, senadores, pretores e incluso alguna vez los mismos consules, comenta con tono de confianza. A uno de ellos le gustó tanto la muchacha Ibera que quiso tenerla para él solo. Me ofreció por ella una suma tan generosa que no pude resistir, pues era más de lo que habitualmente me traen otras chicas por toda la noche de trabajo. Por todos los dioses, jamás me habría imaginado que alguno de estos viejos adinerados tuviera tanto ardor en la sangre, bolbucea Tito, descontento, por lo que Salonina se apresura a animarlo. Pero no te pongas tristes, me acaban de traer de Iberia tres muchachas nuevas, así que podrás elegir entre ellas o cualquiera que te agrade. ¿Y qué le gustaría a tu amigo? Lucio se estremece involuntariamente bajo la fría y estridente mirada de Salonina. Le desagrada de sobremanera esta mujer de voz chillona, ojos suidizos y sonrisa falsa. Su presencia lo hace sentir incómodo, nervioso e incapaz de articular una sola palabra. Mi amigo necesita a una jovencita bonita, dócil y lo suficientemente experta para ayudarle a empezar, contesta Tito en nombre de su aturdido compañero. Salonina le lanza a Lucio una mirada rápida y comprensiva. Así que es su primera vez. Creo que tengo aquí a alguien capaz de ayudarle. Con estas palabras la mujer desaparece dentro de la casa. Apenas se quedan solos, Lucio le propina a Tito un puñetazo en las costillas que la hacen gimotear. ¿Qué te pasa? exclama indignado. ¿Por qué le has dicho eso? Si sea Lucio al oído de Tito. Solo te falta salir al foro y gritar a los cuatro vientos que yo nunca he estado con una mujer. Aquí, al igual que en una cita médica, hay que decir solo la verdad, replica Tito. ¿Crees que eres el único virgen de Roma? Hace unos meses yo era igual que tú, pero ahora la discusión es interrumpida por el regreso de Salonina que viene acompañada por una muchacha vestida con una ligera túnica blanca casi transparente. ¿No te agrada? le pregunta Salonina a Lucio. La muchacha no aparenta tener más que unos 16 años. Es alta, esbelta, de piel muy blanca, ojos tan claros que parecen del mismo color del cielo y cabello rubio que le cae revuelto hasta la cintura. Sin duda es una germana del más allá de la frontera del Rhin. Le sonríe a Lucio y le tiende la mano. El joven se la toma y se deja conducir a una de las habitaciones internas, lejos de todo el ruido y las miradas indiscretas. Claro que, además de orgías, prostíbulos y otras tentaciones, existían en Roma otros modos de desviar a un joven del camino recto. Por ejemplo, ya a partir de la segunda mitad del siglo I después de Cristo, aparecen las sectas cristianas que, aunque inicialmente atraían tan solo a los esclavos, a los pobres, a las clases más bajas de la sociedad romana, pero luego, como siempre, suele ocurrir con algo prohibido, con algo tentador, algunos hijos de buenas familias también se entregan a estas reuniones secretas. También existían las escuelas filosóficas, como por ejemplo los epicúreos, quienes exhortaban a tomar de la vida todos sus placeres en su plenitud, al menos así la entendían los jóvenes romanos. Existían los estoicos con su doctrina de recibir los golpes con firmeza. Existían los cínicos, aquellos auténticos punk y yonki de la época romana. En fin, como podemos ver, una vida de joven en Roma distaba mucho de aquel estricto esquema de cursus honorum, de carrera política, que le tenían preparados sus padres. En este caso, yo invito a nuestros lectores a seguir la aventura de Lucio Marcio Torcuato, protagonista de la novela Una vida en Roma, para ver en qué termina su gran aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!